A la más maravillosa, amable como un ángel, dulce como el sol, hermosa como una flor, feliz día, madre querida, eres mi sueño. Para todas las bonitas de primer grado, hoy en este día tan especial, los maestros Mariana, Elia y Katia les dedican esta canción. No te me digas, no te quieras, estoy en la última, te muevo en mis sentidos, por eso te quiero. En mi adoración, doyé perdición, se termina tus llores, alegras tu rey, me entiendo al cielo. Por tus ojos me he muerto, daría la vuelta al mundo entero, y eres la razón de mis cuentos, Y gracias al cielo, por poder quererte, como yo te quiero, eres mi sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante, y este es tu sueño, yo quiero enamorarte, No soy tu dueño, solo quiero abrazarte, solo quiero abrazarte. Cuántos horas me muero, vaya a la vuelta al mundo entero, Y eres la razón de mis cuentos Y gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Y es que yo con ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos Y es que yo con ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte La, 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 la Desde él Y esto es la cura, salvo surra, sí señor Baila la manita Hay que ver en tus sueños y me quedo 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 en tus sueños Gracias.